Bueno pues de esta manera seguimos avanzando por ahí sus compas de la epidemia acompañados con la banda San José de Badiraguato lleva por nombre este siguiente tema, es buen amigo y dice más o menos pariente Es buen amigo, ya me ha tocado tratarlo Mi compa es sinaloense y se nota al saludarlo Le gusta la música en vivo, mujeres carros del año Allá por Cosalá, por allá se le ha mirado Y en la cruz de Lota, apoyo hay de unos hermanos Siempre le tiro a lo grande, con esfuerzo lo ha logrado Enamorado, ha sido desde plebillo No quiere a una, a todas las ha querido Ahí viene otro de mis amores Sonriendo dice el amigo Tiene un tesoro Es el amor de su madre Al cien sus carnales Que llevan la misma sangre El viejo que le dio escuela Ese señor es su padre Un Rolex en la mano El tiempo le va marcando Y el tiempo es dinero Y muy bien lo ha aprovechado El trabajo marcha muy bien Las pacas multiplicando Aquí acaba el corrido Aunque el hombre va empezando A mi compa Richon Aquí en el corrido Y canto Con un vasito del 18 El sueño no le ha llegado 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 El sueño no le ha llegado